Nuevamente malas noticias en nuestro país. El periodismo se viste de luto y manifiesta su indignación, su enojo por esta situación, porque los cuerpos de dos periodistas, Marcela Yarse y de Rocío González, fueron encontrados este jueves en un parque de la delegación Iztapalapa, aquí en la Ciudad de México. La primera trabajaba para la revista Contralínea, Marcela Yarse, y la segunda, Rocío González, fue reportera de televisión. Sobre esto habló la Procuraduría Capitalina, que dice, inició ya la investigación por feminicidio. Según los primeros reportes, fueron estranguladas y ellas presentaban diversos golpes en el cuerpo. La revista Contralínea exigió, por supuesto, el esclarecimiento de los hechos y se unió a la pena que embarga a los familiares y a los amigos de estas dos periodistas. El gobierno capitalino, la Comisión de Derechos Humanos, también del Distrito Federal y diversas organizaciones civiles han condenado este doble asesinato, mientras que en la Cámara de Diputados, donde hoy comenzó el periodo ordinario de sesiones, pues se guardó un minuto de silencio. Eso fue la iniciativa del legislador petista Gerardo Fernández Noroña. El periodista Marcela Yarse y Rocío González Tráfaga amanecieron hoy ambas asesinadas. Es un hecho gravísimo, ominoso. Quisiera pedir un minuto de silencio a esta Cámara en honor a este par de periodistas asesinados, que es un hecho gravísimo. Y el periodista Agustín Guerrero y secretario de la Comisión Especial para atender las agresiones contra periodistas, también condenó este asesinato. Me parece que es una situación sumamente grave el que iniciemos este periodo ordinario de sesiones lamentando este asesinato de estas dos periodistas. Me parece que es una pésima señal de la situación que vive nuestro país, que el día del informe del Ejecutivo Federal se tenga que resaltar la muerte de otras dos mexicanas más víctimas de esta situación de inseguridad que vive nuestro país. Recordará usted que hace poco más de una semana, semana, un día estábamos de luto también por la muerte del reportero de Sinaloa, el señor Millán. Y nuevamente estas malas noticias. Aquí alguna de las líneas de investigación, o por lo menos los hechos que se presentan, es que una de ellas tenía una casa de cambio en el aeropuerto y que había retirado una suma, dicen, importante de dinero. Y bueno, también es una línea que se está investigando. Bueno, ¿y qué tal el asesinato también de Milo allá en el estado de Veracruz? No solamente él, sino parte de su familia. Y yo no sé, Marta, amigos, yo no sé si alcancen los 365 días del año para seguir con minutos de silencio y minutos de silencio y minutos de silencio. Y condenas enérgicas. Por parte del gobierno federal, las condenas enérgicas y el luto y el pésame por todas las familias. Ya se está llegando a una situación insostenible. No lo menciono solamente por el asesinato brutal de estas dos compañeras que aparecieron desnudas, amordazadas, con las manos y los pies atados. Si no lo digo por todos y cada uno de estos muertos inocentes en una batalla que parece finalmente no acabar aquí en esta República Mexicana. A ver hasta cuándo.